Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conforme acta consta el ingreso de 10 causas, las cuales serán sorteadas de manera aleatoria. En el orden número 2 de acta consta el ingreso de la causa número 9.572-2013, caratulada en Misterio Público contra Rubén Darío Gómez, y otras son supuestos hechos punibles a protección y dirección de confianza. Esta causa será sorteada de manera diferencial, atendiendo a la integración del magistrado Ramón Echeverría en el Tribunal de Acción Penal Adolescente, en reemplazo del magistrado natural de sala, Efraín Jiménez Vázquez. Gracias por ver el video. Resulta opinante, bolilla número 3, magistrada Lilian Lorena Ramírez. Habiendo sido sorteada la causa del orden número 2 por las causales ya manifestadas, procedemos a realizar el sorteo de las demás causas con los magistrados naturales de esta sala. En el siguiente orden, primero, orden magistrada Lilian Benítez, segundo, orden magistrado Fren Jiménez, tercero, orden magistrada Lilian Mesa. Procedemos a la carga de las bolillas número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Procedemos a alquilar alquilar el orillero para determinar la causa que correspondería a la magistrada Lilian Lorena Benítez como propinante. Sale sorteada la orilla número 4 al orden de la causa denominada regulación de honorarios profesionales del abogado Cristian David López Rojas en los autos caraculados en materia de fariña sobre su puesto de hecho punible de maltrato físico y voto. Causa número 29, barra 2019. Siguiente bolilla que corresponde al propinante magistrado Efren Jiménez Vázquez. Le corresponde la bolilla extraída número 3 al orden de la causa número 38, barra 2019. Caraculada al Ministerio Público contra Jorge Manuel Jiménez Cabrera sobre su puesto de hecho punible de violencia familiar. Siguiente bolilla, correspondiente al orden de la magistrada Lilian Mesa como propinante. Bolilla número 10 al orden de la causa número 51, barra 2022, caraculada Estanilla, San Lina de Benítez y otros sobre su puesto de hecho punible de lesión. Siguiente bolilla, correspondiente al orden de la magistrada Lilian Mesa como propinante. Le corresponde la bolilla número 6 al orden de la causa número 3660, barra 2021, caraculada al Ministerio Público contra Diana Rocío Pérez Escobar sobre su puesto de hecho punible de contra el patrimonio Estanma. Siguiente bolilla, correspondiente al magistrado Efren Jiménez Vázquez como propinante. Le corresponde la bolilla número 7 al orden de la causa número 10248, barra 2019, caraculada al Ministerio Público contra Isabelino Galeano Fariña y otros sobre su puesto de hecho punible de robo agravado. Siguiente bolilla, correspondiente al orden de la magistrada Miriam Mesa de López como propinante. Bolilla número 1, causa número 499, barra 2023, caraculada al Ministerio Público contra Fernando Adrián Santa Cruz Escobar sobre su puesto de hecho punible de la magistrada. Siguiente bolilla, correspondiente al orden de la magistrada Miriam Mesa de López, como propinante. Bolilla número 9, al orden de la causa número 14390, barra 2021, caraculada al Ministerio Público contra Valvierto Ebe y otros sobre su puesto de hecho punible de la magistrada. Bolilla número 102490, barra 2021, caraculada al Ministerio Público contra Isabelino Galeano Fariña y otros sobre su puesto de hecho punible contra la autenticidad de documentos. Siguiente bolilla, correspondiente al orden del magistrado Efraín Jiménez Báez. Sería la bolilla número 8, al orden de la causa número 237, barra 2023, caraculada al Ministerio Público contra Isabelino Galeano Fariña. Sería la bolilla, correspondiente al orden de la magistrada Miriam Mesa, como propinante. Bolilla número 5, al orden de la causa número 248, barra 2021, caraculada al Ministerio Público contra Osvaldo Galeano Daltra, sobre su puesto de hecho punible de feminicidio. De este modo, vamos con el procedimiento de la causa número 249, barra 2021, caraculada al Ministerio Público contra Isabelino Galeano Fariña. De este modo, vamos con el procedimiento del presente sorteo, haciendo firmas al ATA, la magistrada Miriam Mesa de la Nación. Asimismo, el funcionario Jorge Lempare, en representación de la magistrada Pile Mesa de López. Y el funcionario de Tique Román, en representación del magistrado de Félix Mínez Vázquez. Gracias.